Bueno, aquí estamos en Asgard World Vamos a colocarnos bien el besoic, mariposita, mariposita Qué maravilla de juego, estos los controles de verdad habéis visto, bueno yo voy a dar por hecho que no habéis jugado nunca a Asgard World, tampoco voy a poner el principio porque el principio es muy espectacular y quiero que quien tengáis el juego lo compréis, si os digo que tiene un punto de, o sea que queráis el juego que lo compréis, si os digo que tiene un punto muy de God of War y no digo nada más, los gráficos son espectaculares en Asgard World, si puede ser que Alyx tenga unos gráficos como mucho más detallados, con unas iluminaciones mucho más realistas en general mejores, pero la imaginería que hay detrás de Asgard World, la producción artística que hay es un espectáculo, no hay juego como este, la música es una pasada, ya lo estáis escuchando, muy God of War efectivamente, y bueno voy a ponerlo en un momento que yo ya he jugado, he jugado bastante horas, el juego dicen que ya era eso, pues 30 horitas y si va a saco, pero yo soy un poco lerdo, un poco manco y seguramente a mí me durará más, seguramente en torno a los 50, vale, vamos, ya estáis viendo los mandos, es un poco, esto es una una manifestación del buen gusto, voy a hacer unos mandos bien, unos mandos que flipéis, que os guste, que ya desde primera sea como una declaración de intenciones, y así es el juego. Las cargas son lentas en el juego, yo tengo un SSD M.2 y un SSD M.2, y la verdad que las cargas son lentas, pero bueno, también os digo que si tenéis un SSD suele ser rápido. El juego, bueno, ya lo estáis viendo, estamos ahora mismo... os voy a enseñar un poco los menús, este es mi amiguito, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? está cabreado, no está muy feliz, así que bueno, este este es un poco, tiene un poco mal carácter. Os voy a enseñar primero los menús, bueno, esto es un poco las misiones que necesitamos hacer y demás, pero bueno, aquí tenemos todo, aquí tenemos primero la configuración, yo lo voy a bajar un poquito, lo tengo en épico todo, y voy a bajar porque estoy viendo que me tira un poco, me está dando tirones y no quiero para que sea un poco más fluido el juego, ya sabéis, ahora mismo está en español, antes me salió el juego sin español, sin idioma español, es un español neutro, ¿no? Los personajes hablan, pero hablan con un español neutro, no con un castellano, pero bueno, no es un... a mí, sinceramente, no me hace daño, al contrario, además te ayuda un poco más, si no sabe inglés, a meterte más en el juego, ¿vale? Por aquello de no estar leyendo. Todo está traducido, todo, absolutamente todo, y bueno, estáis viendo épico, lectura, en fin, espectacular, todo muy espectacular. De todas formas, lo voy a dejar, lo voy a dejar en 120 la resolución, porque estoy viendo que incluso recortando, y puede ser que sea el programa, el OBS, que lo tendré que configurar mejor para que no me pegue tantos tirones, posiblemente es que, claro, tendré que tirar a lo mejor más de... creo que lo tengo puesto por tarjeta gráfica, ¿no? Lo voy a hacer, entonces vamos a intentar que sea la CPU y entonces liberamos la tarjeta gráfica para el propio juego. A ver, aquí tenéis, ya lo estáis viendo, tenéis mapa, ahora mismo yo me encuentro en Midgard, que como bien sabéis, la Tierra, para todo el tema mitológico, vikingo, los que habéis leído Thor, el comic Thor, pues a buen seguro estáis muy metidos, no sabéis mucho de todo el mapa de la mitología nórdica. Asgard, allá donde viven los dioses, Midgard, donde vivimos nosotros, los humanos, y luego hay distintos reinos, ya lo veréis, ¿vale? Hay bastantes, como estáis viendo, o sea, que el juego da mucho de sí, y el que, ya os digo, los que somos un poco más lentos, nos gusta mirar todo, en fin. Esto es un sistema de teletransportación, ¿vale? Ahora os diré, aquí tenemos pues todo, ¿no? Las misiones secundarias que tenemos que hacer, también hay primeras, principales, como estáis viendo, en el interior de la fortaleza, tengo que ir camino a la venganza, ¿vale? Y, vamos a ver, tenemos el diario de misiones, el inventario, el inventario está muy guay, porque, bueno, siempre tenemos un compañero que nos sigue, ¿no? Nosotros tenemos, ahora lo veréis, nosotros llevamos a este personaje, a esta guerrera, en verdad somos dioses, somos un dios, ahora mismo aquí no se ve, miren qué bonito, además que veis que todas las manos y todo el tema del interfaz personal es muy variado, ¿vale? Ahora mismo estamos como una especie de dios, pero en plan espectro, ¿vale? Porque estamos poseyendo a un humano, en este caso a ella, para acceder a controlarla, ¿no? Y llegar a ciertas zonas, ¿no? Y luego tenemos a nuestros CD Kids, a nuestros compañeros, que son animales que nosotros, como somos dioses, hemos construido, ¿no? A partir, como si fuera arcilla, ¿no? Como si Dios construyera al hombre, pues más o menos igual, ¿no? Nosotros construimos al tiburón, hemos cogido un tiburón y lo hemos convertido en una especie de malo, aquí tenemos una especie de tortuga ninja, si lo veis, podemos cogerla y echarlo, ¿eh? Ya veis el español neutro, soy quebrantable, este es más defensivo, un personaje más defensivo, que puedes utilizar para defenderte de fuego y demás, y luego hace poco he creado este personaje, ¿vale? Que, bueno, aquí veremos que este personaje te ayuda a poder abrir ciertas zonas donde necesita el movimiento de sus alas para poder subir, bajar, etcétera, ¿no? Los personajes son contentos, están contentos, no están contentos, ¿no? Este está muy contento conmigo, están muy contentas, ¿eh? Luego hay otros, pues, esta, este, bueno, es que son agentes que exigen mucho, a ver, son, es que son, venga, dame más, dame más, ¿no? Fin, ahora le podemos dar, por ejemplo, vamos a intentar, a ver si me deja desde aquí, pues, por ejemplo, vamos a darle un platanillo, algo, a que se calle, cállate ya, cállate, una salchicha, que a ti te gusta, toma. Ahí está, ¿ves? Ha subido 350, no sé si es como estaba antes, supongo que estaba ya, pero puede subir el nivel. Bueno, tiene un montón de pócimas, un montón de cosas, ¿no? Que te pueden ayudar, la poción de curación que tenemos, eh, ya voy, aquí tenemos la poción, y esta es la poción de curación total, si está muy mal, aquí tiene un arma que os voy a enseñar, otra arma también, y aquí lo puedes seleccionar, ¿vale? Puedes incluso cogerlo para acá, para atrás, esto, el problema que tiene muchas veces es que te equivoca al coger, bueno, sobre todo aquí, ¿no? Pero bueno, un poco adaptarte. Bien, como estáis viendo, pues, pues nada, estos son ya objetos claves, objetos de misión, y aquí, bueno, los héroes, aquí son los héroes que irás cogiendo, ahora mismo nada más que tenemos este, y lo que estamos, o esta, esta guerrera, y sí podemos ir subiendo de nivel a nuestros compañeros, ¿eh? Lo he subido antes, por ejemplo, a nuestra Astrid, ¿vale? Y, bueno, lo que hace es que dura más y demás, ¿no? En fin, esto está semilla de... que eso sí, eso ahora mismo no sé para qué sirve, pero bueno, como estáis viendo, hay muchas opciones, luego recetas, pues puedes creer tus recetas, que ya ahora veréis a dónde lo hacemos, y los tutoriales, ¿vale? Todo en español ya, estupendo aquí para salir, bien del juego y demás, vale, pues ya estamos aquí. Ahora yo tengo el personaje, y he cogido un arma, vale, la estáis viendo, ¿no? Mira la sangrecilla ahí, ahí, que me corto, ¿no? Vale, pues mira, es muy fácil. Ahora tú llegas, ya la hacemos así. ¿Eh? ¿Os suena de algo? Sí. Efectivamente, las influencias son claras, ¿no? Estamos hablando de los que tenéis una PS4, bueno, y aparte de los cómics, ¿no? Estamos hablando de Thor, ¿no? Que coge el martillo, ¿no? Esto mola mucho, ¿eh? Pero también eso mismo que salía de los cómics de Thor, ¿vale? Que sería la primera influencia, pues también lo estamos teniendo, por supuesto, aquí con God of War, ¿no? Con el juego God of War que salió en PS4, que es cierto que con lo anterior el God of War no tenía hacha. No puedo llevar más. Puedo ampliar luego después las ranuras, ¿vale? Para meter más objetos, por ejemplo aquí. No, salud máxima. Pero la puedo guardar, ¿no? ¿La he guardado? Sí, la he guardado. Vale, y aquí tenemos una espada, un espadón, ¿eh? No podemos cogerlo como si fueras Conan el destructor, ni Conan el bárbaro, pero bueno, ya sabéis que podemos. Si cogemos aquí, pues tenemos, ¿eh? Para, no lo bebemos, y nos llena, y este, se lo tiramos a este hombre y se vuelve en modo berserker, ¿vale? Bien, antes he estado aquí, para que hagáis un poco una idea, y estaba ahí dentro, ahí me han tendido una encerrona, ha sido una batalla bastante cañera, y, bueno, me he hecho la picha un lío porque yo soy un poco manco, eso también os digo. He cogido bastantes cosas, mira, por ejemplo esto puede explotar. Quítate, anda. Le puedes decir a tu compañero que se venga aquí. Ahí, anda, vente. Y entonces vamos a hacer pruebas, ¿no? Vamos a hacer pruebas. Vale, son algunos que explotan y demás, ¿no? Mira, ahí, ahí, ahí. Vamos a coger, lo ponemos aquí atrás, y la hemos guardado, que la manzanita siempre nos viene bien. Incluso, bueno, hay, mira, aquí hay. Hay, hay una opción que hace que el juego se, bueno, por si tiene la ocasión. Hace un poco de trampa, ¿no? De mi punto de vista, pero es que tú te vas ahora al menú, por ejemplo, lo dejo pulsado, y ya me voy al menú, al inventario, y me voy aquí. Y si estoy muy mal de vida, paralizo totalmente el combate, y como. Hombre, la verdad que es muy guay y eso no es, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que buscar las trampas muchas veces. Antes, ahí tenéis a un bichardo, y además, eso es de los gordos, ¿eh? Entonces, yo lo que voy a hacer, es que le voy a decir a mi amigo, vale, ya, ya tenemos. ¿Y ahora? Ah. Bueno, no soy tan manco. Vale, vamos para allá. Antes he visto a alguien por ahí. Vete para allá. Vale, me han dado recompensa, no sé lo que he mandado. Ahí, ahí, estoy viendo salida, gente. Cuidado. Me he aprendido ahora. Cuando se pone rojo, mejor no ponerse cerca, porque es un toque imparable. ¿No ves? Uf. Y me puede quitar el arma. Es un poco caótico, ¿eh? También aviso. A ver, ahí sí hace sparring, pero hay que tener cuidado. Porque eso... Y ahora, mirad, voy a hacer una cosa, voy a hacer la trampa esa, porque posiblemente esté un poco tocado. 84-30. Entonces, lo que hago ahora mismo, porque es complicado, ¿eh? Y yo ya os digo que no soy el number one. Entonces, ¿cómo ya? Y entonces, bueno. El lápiz, pero dice que... Dicen que las vegetales son buenos, pues... Pues no son muy buenos, ¿no? Vale. Y ahora, ¿este tío cómo va? A este le vamos a dar también. Una salchichilla por ahí. A ver, esto es un poco trampa, ¿no? Porque, a ver, estamos haciendo trampa, está claro, ¿no? Y no tengo más para berserker, ¿no? Bueno, pues ya está. Vamos a seguir. Eso es lo que acabo de hacer. Eso es una opción que te da el juego. Para evadir, ¿vale? Luego hay un tutorial que te lo explica todo. Joder. Pero ahí hacemos el parrying. Vete aquí, vete con ese todavía. ¿Te haré pedazos? Uff. ¿Qué ha pasado? Me ha matado, no, me ha desaparecido. Bueno, esto es malo, ¿por qué? No. Parece ser que no. Ve a por ese, anda. Que le vamos a dar calor. ¡Hostia! El calor me lo está dando a mí. ¡Anda a mí! Hostia, alguien me está disparando. Cosa mala. Vale, guay. Esto mala mucho. Vale, ¿cómo vamos? Vale. Podemos coger más armamento. No sé si eso luego se puede vender. Mira, aquí hay... ¿Esto me lo puedo comer? Cómételo. No, pues no puedes. Estoy listo para todo. Vale. Estás listo para todo. ¿Y esto? No, esto no quiero. Estos son trozos que luego... No puedo. Tengo que ampliar el material. Porque eso es lo que nos ayuda luego después a... Oye, ahí hay alguien. Ah, un enanillo, un enanillo. Esos te dan... Toma. Ah, sí. Sí, sí me ha dejado. Y ahí tenemos nuestro amigo... Cofre. Ahora iremos a ver al enanillo. Estas piedras pues te ayudan. Pero es que es el problema. Que no te deja llevar más. Bueno, eso lo podemos romper ahora. Pero vamos a hacer... Tengo flechas. Sí, tenemos flechas. Lo que pasa es que lo veo un poco tonto. El tener flechas. Salvo que tú quieras jugar y tener flechas, ¿no? En fin, que es una opción, ¿no? Te hemos visto que aquí han hecho una carnicería. Veo un poco mal, es decir. Porque si tienes un hacha... Que la mandas ahí. Y te vuelve y vuela y demás. Pues claro. Ah, mira. Aquí. Bien, este me dice... ¿Podemos chocar? Toma, chocar. Eso es lo que hace aumentar el ánimo después de una batalla. ¿Vale? Y un mayor vínculo con tu compañero. Bueno. ¿Qué tal? O sea, necesito tu asistencia. Si me fallas, quedarás en tu conciencia. ¿Vale? Esto es que siempre te piden cosas y te dan algo a cambio, ¿no? Prepararé a Vigie el mejor estofado. Pero necesito algo de color café que no esté quemado. Bueno. Y ahora pues tenemos que coger. Y a ver que haya algo... El huevo. Podemos coger esto. A ver qué dice. Vamos a ver. No, no. ¿Entendéis? Esto no es lo que quiero. Bueno, pues aquí ya hay que darle un poco a la cabeza. Pero no es que para ver la cabeza ahora, ¿no? Aquí entiendo. Pescado ahumado. Bueno. Nuestro personaje necesita un poquito de comer. Entonces vamos a comer. Bueno, no sube mal. Y poco más. Aquí tenemos una tabla. Vamos a coger una tabla. A ver si la tabla... Seguro que me muero. Entendiste mal. Eso no es lo que aquí requiero. Prepararé a Vigie el mejor estofado. Pero necesito algo de color café que no quede quemado. Bueno. Que no quede quemado. Pero ya está, hijo de... Pero yo que sé. Lo que sea, hijo de... Sí, ojo de... Bueno. Tenemos que darle a eso. Vamos a ver. Bien. También eso rompe. Y tendríamos que darle al centro, ¿no? Vale, bueno. Tampoco somos tan mancos. Vale. Ahí vamos a necesitar, como estáis viendo, para intentar acceder ahí... Dos palancas. Que supongo que siguiendo jugando... Porque saben por dónde pilar. Vale. Aquí tenemos... Zombies a por doquier. Lucha contra esas. Estos son más tontos que Abundio. Vale. Y esto nos da. Eso nos va a servir luego para construir. Tenemos aquí... No sé lo que es. Todo esto nos sirve luego para construir cosas. Muy bien. Venga. Vámonos. Aquí lo hemos abierto. Y entiendo yo que tendremos que... Vale. Aquí voy a necesitar... El puente del atalaya funciona. El enemigo no tiene ingenio como para entrar. Vale. Pues aquí vamos a cambiar de personaje. Como he dicho, tengo otro personaje. Déjame desplegar mis alas. Claro. Te dejaré desplegar la ala. Entonces yo ahora mismo señalo. Ahí. Y entonces... Actúa ahora. No sé si será uno o dos. Joder. Viva. No debía pasar eso. Vale. Vamos a... Vamos a ver. Esto será un... Habrá que moverlo. Vale. No. Eso no funcionó. Bueno. Pues aquí... Ya te están diciendo como que hay que darle. Si le damos otra vez aquí... Cambiamos un poco. Vale. Se mueve eso, ¿no? Y entonces... Vale, vale, vale. Y entonces, si yo ahora le doy otra vez aquí... Solo necesita un poco de viento. Pues sí, pues dale. Eso... Lo que nos hace... Es que de ahí no se mueva, ¿no? Vamos a ver. De inmediato. Ah, claro. No llega la esa y entonces se baja del todo. Claro. Vale, acaban de darme cuenta. Entonces... Esa de ahí... Tiene que quedar así. Debería, ¿no? Pero que el de arriba no. Para que pueda dejar pasar. ¿No? ¿Hay otro? Es lo mismo, ¿no? Yo no entiendo mucho esto, la verdad. Vale. ¿Y si ahora? Está pillándome ahí, pero... Espérate. ¿Y si muevo otra vez a esta? ¿Se girará? Vale. ¿Caerá abajo? Vale. Y entonces ahora me voy para allá. Ahora sí, ¿no? Esto es fácil. Hay que caer un poco en la cuenta. Vale. Y ahora ya... Tenemos que otra vez ir para allá. Un poco darse cuenta. Ya está. Y ahora le damos otra vez aquí. Y fácil. Vale. Ahora sí. Ya de esta forma, vamos a hacer una cosa. Ya está. La voy a cambiar por mi amiguito. Vamos a coger a Jimmy. Soy un torbellino. Eres un torbellino. Y aparte, te vamos a dar una salchichilla. Y te vamos a dar una zanahoria. Y te vamos a dar otra zanahoria. Y te vamos a dar otra zanahoria. Vale. Pues venga. Y ahora te vamos... Aquí hay que ser un poco cobarde. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer... Bueno, esto sí quiere arrancar, claro. Vale. Y ahora... Te vamos a decir que vayas tú solo por ahí. Y yo me voy a acercar poco a poco. No pasa nada. Esto es muy fácil, ¿no? Bueno. Una llave. La llave de Midgard. Maravilloso. Vale. Uno de los hechos que necesitábamos. Y... Entra a la arena. Voy. Sí. Ah, bueno. Eso... Ahora. Os voy a enseñar eso. Vale. ¿Eso qué? De ahí estaba, ¿eh? Y ahí he venido. Si yo era... A ver. Sí. Es que he presionado la Y, ¿no? Bueno, ya lo estáis viendo. Bueno, pues yo ahora mismo estoy allí. ¡Hola! Y este soy yo. Este soy el dios, ¿no? Que podemos controlar cosas. ¿Vale? No sé si puedo coger un... Pero, por ejemplo, antes he cogido para convertir al águila. Ahí se aparece el águila. Bueno, es que ya no estáis. Ah, sí, estáis. Vete, vete. Vete. Que te voy a coger. Entonces, yo cojo ahora al águila. Y ahora me la cargo. No, no se gome. Pero bueno. Esto, mira. Podemos hacer todo esto, ¿no? Anda, ¿y eso? Anda, esto es nuevo. Reliquia divina en contra de... Tir. Qué guay, ¿no? Una reliquia en el puente. Objeto de recompensa y demás. De vez en cuando hay que volver a donde ha estado, ¿no? Esa reliquia ya la construí. Bueno, aquí... A ver, somos como una especie de... Somos dioses y podemos interactuar con el entorno para que el personaje... Mira, eso se ha abierto. Para que el personaje pueda llegar a entrar, ¿no? O sea que... A determinada zona. Está guay. Y por ahí no hemos pasado antes. Bueno, pues ya para volver, pues hacemos lo mismo. Volvemos al cuerpo. Y poco más. Vamos. Hay que poner la palanca. Yo, antes de nada, os voy a enseñar... Porque no quiero que se alargue mucho este juego. Para que veáis... Quiero irme... Me veáis... Claro, el problema es que si me voy... Sí, pero puedo volver por el otro lado. Os voy a enseñar a Agar, ¿vale? Porque mola mucho. Entonces, en Agar... Tenemos... Desbloqueado el salón de Aegir. Aquí tenemos como un viaje igual. En plan... Stargate. Bueno, ya como todos los juegos te van dando... Tutoriales y te van advirtiendo de cómo hacer las cosas, en fin. Todo guay. Pues aquí estamos, ¿no? Es una auténtica pasada, ¿no? Estamos en... En un sitio como el Descanso del Guerrero, donde hay más dioses. Ahora ya me podéis ver cómo soy. Estoy lleno de tatuajes. Aquí, pues, tenemos una especie de compendio, de glosario. Códice del árbol de los muertos, que se va rellenando conforme van descubriendo lugares, ¿no? Aquí abajo tenemos toda la traducción. Antes no existía. Ahora ya lo podéis. El reino de los alfa oscuros, enanos, en fin. Os van comentando todo. Pero si queréis meteros más en la historia, está chulo. A mí me gusta mucho. La verdad es que yo soy enamorado de los RPGs. Y sobre todo de espada y brujería, ¿no? Y entonces, claro, tener uno en realidad virtual me parece una pasada. La verdad es que la primera sensación que me dio cuando jugué al juego y llegué a este salón es ver al fauno y decir, pero qué maravilla, qué diseño, qué guay. En fin. Aquí están los personajes. Te ven de vez en cuando, interactúan. Una interacción espectacular. Aquí está el Loki, ¿no? Este. ¿Conociste al bebedor empedernido? Si crees que puedes beber a la par de él, bueno. Bueno, ya veis, está guay, ¿no? Ahí tiene su casco de cuerno. O sea, artísticamente el juego es una pasada auténtica. Y aquí tenemos el tío que nos hace los... Bueno, el tío. Es espectacular, ¿no? Este junto a su compañero. Es el personaje que nos hace la... Luego hay aquí otro personaje con el que puedes jugar. Genial. Y ahí este es con el que mejoras, ¿no? Mejora todo tipo de material, ¿no? Podés comprar, podés crear, podés... Vamos a ver, vamos a intentar modificar algo. Ahora no puedo porque me faltan, te dice aquí, los materiales, ¿no? Esto es para ella, ¿no? Que es el personaje que yo estoy llevando ahora mismo, ¿no? Astrid. Por ejemplo, con mis compañeros. ¿Puedo modificarlos? Pues, por ejemplo, a mí me gustaría que este fuera más cañero. Me queda cero fragmentos de piel de animal. Vale. 15, 15. Es una pasada, ¿no? Entonces, bueno. Tendré que buscar piel de animal. No sé cuántos tengo, en verdad. Pero mira, aquí sí podemos crear. Su sonido es tan poderoso que puede disipar la magia de Tyr. Cuerno del dragón. Podemos mejorarlo. En fin. Saetas, que son las flechas. No sé si aquí espadas también podríamos. Bueno, aquí son fragmentos. Cuero y demás. Que luego sirven para mejorar, por supuesto. Dos fragmentos de metal. Mira, me quedan dos fragmentos de metal para poder mejorar. Creación completada. Y este me queda cuatro de hierro y de metal. Brazaletes. Esta ya lo mejoré. Me da más vida. Bueno. Podemos salir. Quería enseñaros una cosa. Pero. Vale. Este es el comerciante de M. Tras la ha dado directamente. No tienes que bajar y subir. Va directamente a ella. Y puedes comprar los materiales que te falten. Por ejemplo, vamos a ver. Venado crudo. A ver. De materiales tenemos. Fragmentos de piel de animal. Que esto creo que lo tenemos. Y creo que se puede llegar a hacer. Vale. He jugado. No he jugado mucho. Creo que. A ver. Crear. Me dice crear. Pues puedo crear. Añade cinco ranuras más del inventario. Esto es importante. Otro día será. A ver. Los diseños están geniales. El problema es que. Que son como fantasmas. A veces. ¿No? En fin. Misión segunda completada. Objeto de recompensa. Plata y fragmento de metal. Más dos. Mira. Estos son los códices que he ido encontrando. Y ahí es donde guardo. ¿No? Normalmente puedo guardar. Vámonos al herrero. Sí, sí. Espera un poco. ¿Qué quieres? Crear. Vale. Hemos dicho que me quedaba un fragmento. Me quedan. Cuatro metal. Nada, nada. Bueno. Pues aquí estoy viendo un poco. Puedo mejorar. Y bueno. Ahora mismo tengo que hacer la misión secundaria. O sea. Misión secundaria o principal. Esto que sí. Se lo tiro a este. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa, tío? Seguido sin querer, eh. Está genial. Esto me ha gustado. Esto me ha gustado. ¿Eh? Me ha gustado que esto sea así. A ver. ¿Podemos iniciar una pelea? Mira. Ha dicho que me vaya a tomar por, ya sabéis, ¿no? Pero no. Lo parece que no. Bueno. Aquí también podemos reconstruir nuestra... Oye, mira. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Me tengo hambre! Hombre, que soy Thor o lo que sea yo, hombre. ¿Tiene algún problema? Calla ya, hombre. ¿Qué está, hombre? Bueno. Mejor esto no jugamos con objetos fáricos. ¡Hala! Hasta luego. Bueno. Pues vamos a viajar. Y vamos a dejarlo aquí. Volvemos a Midgard. Aquí era fortaleza costera. Aquí a donde hay que llegar. Que es la arena. ¿Eh? Tipo de área arena. Ah, no. Esto es que... Sí, te desbloquea también la posibilidad de combatir. ¿Vale? Y de tener... Pues lo típico. Las típicas arenas, ¿no? Aquí esta era la última ubicación. Vámonos para acá. La teletransportación es muy fácil. No es tediosa. Además que está todo muy bien implementada para que tú vayas directo al grano. A lo que quieras, ¿no? El juego, pues sí, es cierto que ya lleva un tiempo, pero... Pero bueno, claro, eso ha sido bueno para implementar el tema del español y para todas las mejoras, ¿no? Vale, de aquí he salido antes, ¿vale? Y aquí abajo a donde estaba antes. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya estáis viendo, para que no sea muy largo el gameplay. El juego una pasada. Si queréis que jugamos más y que vayamos avanzando. Como tiene tanto... Tanta hora. No puedo llevar más. No puedo llevar. Bueno, pero un apio sí, ¿no? Un apio sí. ¿Qué era, qué era apio? ¿Qué era apio? ¿Qué era apio? ¿Eh? ¿Qué era apio? Es un apio fantasma. Mira. Bueno. Pues ya está. ¿Qué en eso le damos? Vamos a seguir. Yo voy a seguir jugando, pero si vosotros queréis que hagamos más gameplay de esto, de Asker Quartz, sin problema ninguno. Ya digo que es un juego bastante largo. Y no vamos a quemar absolutamente nada. Bueno. Hasta cierto punto, ¿no? Mira. Y esto si lo... Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba antes de nada. Venga. Antes de dejarlo. Vamos. Debería, ¿no? Debería tener cero problemas, ¿no? Ahí está. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Y yo si esto... Esto no ve. Esto ya no mola tanto. Pero bueno. ¿Y si lo guardo? No, no lo guardo. Se cae. ¿Pero y si lo guardo aquí? No. No quiere. ¿Pero y si lo guardo aquí? Tampoco. Pues no lo guardo. Bueno. Aquí necesito dos. Entonces, bueno. Tendré que buscar en otro lado. Pero ya sé por dónde es. Bueno. Por aquí lo dejamos. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.